La verdad que estoy encantado, estoy feliz. Avance científico. Hasta ahora los T eran serológicos. Y es el único que hayan podido hacerlo, francamente se me ha dicho. Mira, está el anuncio del presidente de la nación, por segundo día consecutivo... En una hora se hace el test. Hablando de un logro, en este caso, ayer de las casas... Anuncio de testeo rápido. Y hoy esto, lo había anunciado el viernes pasado. Digo que le faltaba la certificación de las MAD. Evidentemente se ha certificado ya, y Alberto Fernández dijo no, COVID-19. Un logro argentino. Ya tiene todos los datos Javier Morelli, pero me gustaría seguir escuchando. Roberto Salvareza, que fue titular del CONICET. Además, los vamos a poder producir. Y testeos rápidos, una hora. En una hora ya la Argentina va a saber si un paciente tiene COVID o no. Reconociendo también a los científicos argentinos, que no necesitan, y que, bueno, que se apliquen en diferentes... A los testeos, ahora la buena noticia es que nos lleva Noelia Novillo a la ciudad. El día tenía un mayor nivel de certificación, o de veracidad, para decir si tenías o no en el momento. Claro, esa parte es verdad que no funcionaba. Ahora, por lo que él dijo, no son serológicos estos, o sea, no buscan anticuerpos, sino que son PCR. Buscan la cadena de ADN donde está el virus. Por eso te digo que son... Y este es específico. El otro detectaba cualquier infección. Se detecta la carga viral que vos tenés en el sistema, no el anticuerpo. Por lo que le escuché al presidente... Bueno, felicitación a los científicos argentinos. ...bastante sorprendido. Este, es de este segundo tipo. Mirá, el presidente de la nación, esto se... ...y el presidente de la nación, esto se...